¿Yo vi todo el partido? Vi la primera parte a medias, cumplió el objetivo de quedar 0 a 0 y entiendo que ya en el segundo, todavía ni siquiera he visto el tema del penal me hablan de una salida de Saba, que salió y se produjo el penal y luego el gol al último minuto. El gol fue finalmente de Guamán, el penal. El penal, ok. ¿Pero nace a partir de una salida de Saba? Sí. Claro, y se lo cometen ahí, bueno, ingenuamente. Y luego ya el gol en el último tramo, entiendo, por ahí, bueno. En fin, pero era previsible, insisto, la derrota con Argentina, ¿no? Por peso, por jerarquía, en fin. No hay mayor historia, ¿no? Y ya lo que se tiene que jugar es el sábado, ¿no? La final contra Paraguay, ¿no? Así es, bueno, defensivamente, primer tiempo teníamos el 0 a 0, no pateamos al arco, no pateamos al arco del partido, es cierto. Primer tiempo, al menos, tenemos al arquero y a Noriba, que destacaron en tema defensivo, ofensivamente, pero un A, ¿no? Mira cómo comenzaba Argentina, Gonzalo, ¿qué tal? Y también, no, está bien, pero no patearon al arco el primer tiempo. Un remate, un remate el primer tiempo. Está regalada esa apuesta. Un remate el primer tiempo, nada más, Gonzalo, un remate el primer tiempo, nada más. Nada más. Está regalada. Está bien, pero viendo todo el partido, no es que Argentina asoció, trianguló, nada. Era puro. No ganó con la camiseta, hermano, no ganó con la camiseta. Usted decía que no tenía juego, que no tenía juego. Mira, un balón largo y a la que sea, se caen al piso, se tropezaron. ¿Qué le anularon un gol? No, pero estoy ganulado. Un penal que no cobraron. Debió cobrar el 3-0, 4-0. Y acá, no, 3-0, 4-0, no, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto. 3-0, 3-0. No, está bien el 2-0, creo yo, ¿eh? Lo malo, lo malo que... También no pueden entrar tan ligeros tampoco, ¿no? Ligeritos los cambios también para entrar. Ligeritos los cambios, dice. ¿Qué? ¿Cómo ese equipo qué eres? ¿Qué entres pesado? Al menos corre a presionar, a tirarte al piso, tapas a salir a nadar. Por eso que yo te entrevisté a apostar, pendejo eres. Ah, pues ya sabía que iba a perder. Primero paga la apuesta y después apostábamos, nomás. Primero paga la apuesta. No, no, yo no voy a apostar. Hasta que no me pague la otra. Claro, claro, claro. Y apuento para ganar más. ¿Para ganar más? Dos meses no pagas. Mira, una llegada solo. Una, 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 ya más. Una, una, una. Primer tiempo tuvo una, nada más. Tuvo una, primer tiempo. Solo. Nada, pero una, una. Mira, mira, mira. Medina. Mira. Se la controla y abajo, nada más, una. Mira, solo. Primer tiempo, una. Ya en segundo tiempo con el penal, ya Perú sabemos que recibe un gol y el equipo le va muy mal. Acá hay una jugada burlamaki. El remate. Miren ese remate. Desviado. Fue córner, fue córner. Fue córner, remate de Jeter Vázquez. Y bueno, fue córner, finalmente, para el conjunto. Para el conjunto. No, 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 ninguna. Perú no tuvo ninguna. Ninguna. Y Argentina tuvo una en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo, nada más. Y listo, y ganó. Nada más y ganó. Y bueno, igual las críticas a Mascherano en Argentina porque el equipo no juega bien, el equipo no triangula, no asocia. Mascherano sigue siendo entrenador, fracaso, 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 fracaso. Otra jugada más. Aquí, y el arquero tapa muy bien, ¿no? Acá. Muy bien, ¿no? Tenemos arquero, ¿no? Tenemos arquero y también tenemos a un defensor como Noriega, que fue, creo que lo mejor de Perú y además Villacorta, que también se encargó de cerrar también su sector. ¿Qué tal defiende Perú? Para mí no defiende Mala, para lo que tenemos, para lo que hay, para el contexto, creo que lo de Noriega ha sido anulado. Anulado, 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 anulado. Para mí lo de Noriega y Romero, no sé si coinciden ustedes, es lo mejor de Perú, Carlos, ¿no? Hasta ahora. Sí, a ver, yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones de que qué jugador es o no es, ¿no? Puedes ver algunas condiciones. Yo antes del Perolímpico hablé de Ascoes y de Guzmán, pero bueno, finalmente hay que esperar, ¿no? Pero qué mal entró Ascoes, qué mal entró Whitson, qué mal entró también Guzmán, ¿no? O sea, el partido pedía que menos presiones para ver un error del rival y nada. Es Argentina, pues. ¿Qué hay? ¿Alzai? Contra Argentina es difícil que te exijas, o sea. Sí. Claro. Claro, y vine acá a apostar en empate, ¿no? Está bien, pero el primer tiempo va a ganar plata, cero a cero. Es imposible. Cero a cero, primer tiempo. Ah, ¿pero qué tiempo va a ganar plata? Cero a cero, cero a cero. Hay gente que apuesta al empate y se blinda jugando el primer tiempo nada más, ¿no? Ahí está. Era una jugada, ¿no? Cero a cero, primer tiempo. Pero, como decimos acá, le haces un gol a Perú y le abres el partido, ¿no? El penal, rápidamente, le abrió el partido a Argentina. Sabemos que Perú no es un equipo que responda, sino que se mete atrás y te va a la defensiva. La diferencia fue muy grave. Claro, Perú es un equipo que proponga, ¿no? Un remate de 20 metros, tapa el arquero, hace un efecto raro. Y bueno, saca la mano ahí. Es importante también de la diferencia de goles, ¿no? No ha sido una goleada. Dos a cero, creo que si te lo dan a firmar antes del preolímpico, te dicen, ah, bueno, que queda así, ¿no? Porque pensábamos que nos iban a golear, ¿no? Claro. El señor decía que íbamos a empatar. Pensaba, no, pensaba que nos iban a ganar, a ver, acá pensaron todos que nos iban a ganar Chile, que nos iban a golear. No, no. No está convencido. No, pero a ver, pero paga primero, nos apostamos, normal. Si no, si no, hubiese engrosado su deuda. Hasta como Genaro ya. Claro. Las deudas, las deudas. Las deudas. Las deudas son viejas y nuevas. Las viejas no se pagan y las nuevas se envejecen. Las viejas se mueren de viejas. Claro. Y las nuevas se vuelven de viejas. Ahí está, la envejece, ¿no? Claro que sí, ¿no? No, no, mi deuda te la va a pagar. Ya, pronto, pronto, puede ser, puede ser. Ahí está el penal, ¿no? Ahí está el penal, deja la pierna ahí, Guamán. O sea, que si te pagaba ayer, ahí atracabas. Sí, normal. Qué hueón. Claro, normal, normal, normal. Ahí está el penal, ¿no? Finalmente Rojas es, ¿no? Contra el Colobarco. La salida de Zabá y el penal, ¿no? Y después un campeón del mundo, ¿no? Suplente con Argentina y Catar, define el palo derecho y el artículo para el izquierdo. 1252. Sí. Ya está. Es que ya, no sabíamos que el partido, como jugaba Pedro el primer tiempo a defender nada más, si Argentina metía un gol, listo. No, pero, a ver, pero, a ver, para un entrenador que da una sensación agridulce cuando ves que el gol de ellos llegó por un error tuyo. Claro. Entonces, claro, bueno, el Chico Rojas tiene que seguir creciendo, aprendiendo, se repite siempre lo mío, pero, bueno, por el lado bueno, equivocarte con Argentina, digamos. O sea, metieron un penal donde no sabes dónde estás parado. ¿Cómo? No sabes si está dentro del área o está fuera del área. No, si fue penal. Claro. Sí fue penal, claro. ¿Pero por qué? Porque el jugador peruano no sabe si está dentro o fuera del área. Claro, parecía de afuera. Claro, es un error hasta de concepto. Claro. Sale Zabá y, bueno, por esa jugada, quiere ir, la pierde y después Rojas para el gol, ¿no? Ahora, muchos dicen, hoy mejor. Me había placer. No, no, entró el hijo, ahí se dio cuenta Macharano, entró el hijo de Redondo, sacó un delantero, media punta, metió a Redondo y el equipo tuvo más toque, ¿no? Mira, 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 mira. Ahí está el gol. No, ya Perú está entregado también. Está entregado Perú ahí, ¿no? Ahí fue a los 91. Ah, 86, no fue en los 92. Ok. Increíblemente. Yo vi 92, si estaba de reojo, no vi todo el partido, sinceramente. Increíblemente, señor, ya Rojas iba a empatar. Increíblemente, Gondú es suplente y Castro es titular, ¿no? Increíblemente, la prensa. Claro, el segundo, el segundo. Está entregado Perú, P. Carlos, está entregado. No, que no me dejas hablar, te digo. El segundo llegó porque Perú está, obviamente, se nota que está entregado, la jugada se nota. Yo no he visto el partido, insisto, pero intubio que el segundo llegó porque ya Perú buscaba el empate. ¿Ah? ¿Lo pasó a IDTV? Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo no lo vi porque estaba en otra. En los IDTV que tengo, no sé por dónde, pasaron el Uruguay, que al final el Paraguay le ganó. Ah, sí, ahora, 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 ahora. Ahora, 4 a 3. Ahí está P. Gonzalo, Bielsa, 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 mirá. Sí, pero clasificó a Uruguay. Claro, porque tiene mejores jugadores, Gonzalo. Claro, ahora, ahora, puede haber un accidente. Pero le volteron el partido a Bielsa, ¿no? Pero bueno, Perú no tuvo ninguna, ¿no? Esta de acá puede ser, pero esta de acá, ¿no? Claro, es Manotazado. Eso se llama Manotazado. Pero caecea abajo, piz. Claro, ¿no? Era contra el piso. Arriba. ¿Quién es? ¿Larios? ¿Puede ser? Sí, Larios, Larios. Larios cabecea arriba, ¿no? Contra el piso. Gantó solo, hubiese sido mucho más. Sí, se dio la lógica. Mira, solo, solo, cabecea solo. Sí, mira, ahí está contra el piso, ¿no? Mira, ¿a dónde cabecea? Arriba. ¿Qué quiere poner al segundo palo? La quiere poner al árbol. Para cerrar la idea anterior, para cerrar la idea anterior, muchos prefieren que te equivocas. Ante un grande como Argentina, que te equivocas en un partido crucial como Paraguay, que creo que es nuestra final. No sé si ustedes coinciden. Sí, totalmente. Paraguay es nuestra final, porque si bien Paraguay le empató a Argentina y le volteó a Uruguay, no te da esa sensación de ser un equipo imbatible. No sé, de repente ustedes han visto un poco más a Paraguay. No, yo creo que Paraguay, sí, no, también. Yo creo que sí se le puede ganar a Paraguay. No, no se le puede ganar. Yo creo que sí se le puede. ¿Tú crees? Yo creo que no. ¿Sí? ¿Tú crees que no? ¿No lo ves? No, ¿tú crees que nosotros le vamos a ganar a Uruguay? Y esa es una recontra. O sea, mira, si la del sábado es una final complicada y la del martes, o sea, superando. Pero, a ver, por eso, yo sé, por eso. Pero yo por eso te digo, los pasos a seguir, ¿cuál es? Ganarle primero a Paraguay, que es una tarea complicada. Después de superar esa tarea, en caso que gane, es ganarle a uno más complicado que es el Uruguay de Viena. Ya está, ya está. Es una... Le ganaste a Chile, no te golé a Argentina. Y bueno, que no te golé... Ganando los dos partidos Perú clasifica. Que no te golé Paraguay. Empatarle a Paraguay, que no te golé Uruguay, seguramente este equipo es parchado. No le ganas a Paraguay el sábado, ya estás fuera del... Claro. Pero ¿cuánto estuvimos para pelear? Con la novia de Zona? Nunca, nunca, nunca. Nunca estuvimos. Sí, pero hoy tienes la posibilidad de ganar. O sea, no puedes renunciar, no puedes renunciar, no. Pero puedes cambiarle a la estrategia. Ojalá. No porque hayas jugado contra Chile de una manera y contra Argentina de otra, significa que vas a jugar con Paraguay de la misma manera. Pero el equipo ya finalmente se fue a jugar al exterior. ¿Hay para cambiar? O sea, el club de Pumas iba a decir que no. Claro. Pero Grimaldo... Cabrera también, Cabrera, Grimaldo. Yo no creo en eso. Los jugadores que no están, no están. Y listo. O sea, con Grimaldo... Escúchame, con Grimaldo seguramente Chile nos ganaba. ¿Y qué decíamos ahí? O sea, si esa categoría Messi podría jugar, no importa. No, pero... Yo creo más en el grupo, en el trabajo corto. Grimaldo no se va a llevar a dos argentinos y le va a dar el empate, pues. ¿No es? No, pues. Es diferente, es mejor. Siempre tiene que estar el mejor. Yo te apuesto que con Grimaldo perdí a Perú los dos partidos. Bueno, perdí a Valdehier, perdí con Chile. Ahora, con respecto al tema de Perú. Yo siempre he visto equipos que tienen estrellas y con estrellas no... Ah, ya, con estrellas es peor. No, no que sea peor. A lo mejor lo sacas. Yo he visto equipos con estrellas. He visto equipos con estrellas que pierden. A tu Bielsa en 2002 le pasó, te digo. A tu Bielsa en 2002 le pasó. A tu Bielsa en 2002 le pasó. A tu Bielsa en 2002 le pasó. No, porque él lo ha sido a trabajar más. Ya habló Piojo López, Verona. Habló un montón. Culpa de Bielsa. De Bielsa. Por todo lo culpan a ella porque trabajó más. Mucho. Brasil descansaba. Estaba en el hotel con las amigas, las novias. Ya estaban trabajando pique corto. Fundido, fundido. Fundido, va por si acaso. Para que veas. Para que veas. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Te equivocó, me. El líder lo viese. El líder lo viese. El líder lo viese. El líder lo viese. Pero el fútbol es de los buenos jugadores, vos. Claro, claro, claro. Si no, jugaría a los malos. Claro, juega. Por eso decíamos... Por eso decíamos que... Los militarios tenían jugando a Europa. Por eso decíamos que Perú era el más débil del grupo. Es que los mejores no deben jugar, Perú. Yo no digo que no deben jugar. Yo digo, obviamente, si está, está. Pero si no está, tampoco hagamos un drama. Estamos hablando de los once. Y los que entraron, oye, algo más de sangre para entrar, ¿no? O sea, yo sé que son jóvenes, pero Whitson, Asquez, que tiene experiencia. O Guzmán, sobre todo Asquez, no puede entrar tan mal. O sea, entró con una frialdad tremenda. Parecía Carrillo contra Venezuela. Horrible. Oye, Carlos, yo puedo entender lo de Whitson y también lo de Guzmán. Pero Asquez no puede entrar muy tibio al partido. O Carla Cacho. Fue una cosa increíble. Fue una cosa increíble, la verdad. Yo no pasó por él. Guzmán no presionaba nada. No quería ganar arriba. Whitson hacía lo que podía y perdía balón. ¿Y escuchamos la conferencia o no? Dios mío, y Asquez, oye, rompe líneas, ¿no? ¿No hay conferencia de Chemo? Bueno. Increíble, ¿eh? Increíble lo de los cambios también. Algo más, ¿no? De voluntad contra Chile se entró mejor, ¿no? O inhibe de repente el rival. O inhibe el rival de repente. Porque contra Chile, menos. Suérez entró mejor. Depende de las características. Asquez nunca ha sido de presionar. Nunca ha sido de regar lo mismo. Guzmán. Anda para adelante, pero a ver. Agarra el balón, anda para adelante. Pero todo lo es. Guzmán no presionó a nadie. Igual tampoco a Whitson. Los cambios también, muy opaco. Todo Perú se cayó con el gol. O sea, hizo el gol de penal a la Argentina y Perú en contra ha caído. Ya no querían jugar ya. Pero escúchame, de verdad le estamos exigiendo a Perú contra Argentina. Yo no le exijo nada. Yo le exijo que ya... No, pero al menos entra con más... Entra con más vehemencia al campo, al menos. Nuestro nivel es Paraguay. Está bien, pero a ver, Carlos... Nuestro nivel es Paraguay. Pero un entrenador, yo decía... Seguramente, seguramente... La semana pasada me tomé el tiempo de analizar a Paraguay. No he visto los partidos de Paraguay los últimos, pero he analizado el plan de él y estamos ahí con Paraguay. Estamos ahí con Paraguay. Dime el jugador... Te apago la apuesta antes y te apuesto a Perú-Paraguay. Ahí está. ¿Qué qué? Te apago la de los chancas. Te apago la de los chancas y te apuesto a Perú-Paraguay. Ah, te apagar. Ah, ya, ya. O sea, que no hiciste coñán, ya. Claro. Te pago los 50 de los chancas y te apuesto a Perú-Paraguay y te arreglarán el empate. 50 más. O sea, les paga sus 50, 50 más, ¿así? Más o menos. Y apostamos 50 lucas regalándole yo el empate contra Paraguay. Ahí está, ahí está. ¿Me das tiempo a responder antes que termine el programa de hoy? Ya, está bien. Sí, pero tampoco no... Te regalé el empate. Cosa que nunca hace, te regalé el empate, mira. Nunca regalé el empate. Te regalé el empate.